oraciones para el atardecer con maurilio suárez felices los de corazón limpio porque verán a dios del evangelio según san mateo crea en mi señor un corazón limpio un corazón de niño que se sorprenda con tus cosas un corazón como el de maría que contemple la vida con tus ojos un corazón como el de jose capaz de estar abierto a los planes de dios un corazón como el de jesús rebosante de compasión capaz de mover a toda mi persona para vivir para los demás con su amor gracias por la jornada señor renueva mis fuerzas mi esperanza y mi corazón y